Choc, choc, ahora que sí Choc, 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 choc Ahora que sí Choc, 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 choc La jevita tan enterita tiene tremendo La jevita tan enterita tiene tremendo Tica chiquita pero no importa si tiene tremendo Hace el favor y me diga que chica tiene tremendo Quisien Hay que ser aprovechado Choc, choc, choc Choc, choc, choc Choc, choc Tic. S.O.S F.O.S Y... Say that now